Te vas a aburrir si sigues así La verdad que si, men Pero por ahora estoy bien, boludo Es como que prendo, viste, pongo música Estoy de chill, hablo con el chat Bueno, si estás de chill nada más Claro, es eso, me lo tomo así, digamos Ok, men, si te tomas en serio la arena Men, yo al menos Me re tinteo, men Si, yo también Trato de tomarme en serio, pero Es imposible B, 40 Aparte, uno Contigo Tengo minis Dame dos, please Ah Bueno, conmigo Ok, es de control, es de control Me mató otro de atrás Bueno La bestia, me le di serio el otro Veo No sé si se dio cuenta la verdad Creo que no GG, papi Tengo med kit Tengo med kit Nice Te dejo acá Y me las tiro Hay gente enseguida De la izquierda En el west Ya Sí, hay gente acá Arriba mío, eh Ok Estoy tratando de entrar Fuck Justo arriba Ajá Lo llevo acá ¿Está contigo? Es todo mío eso ¿Le entré? 29 Bueno, bueno Shake Hazlo, yo creo Tiro eso Este se va a ir boriliado Sí, sí, sí Se está yendo, creo, ¿no? ¿Dónde está? Yo adentro, ¿eh? Sí, sí Salió Lo escuché por abajo Creo que está por acá Ya, ya, está adentro ¿Está acá conmigo? 25 Le pegué un ding, le pegué un ding Muerto Bueno Hay más que de arriba No sé cuántos hay Toma mini, bro Tengo de sobra Te tiré Dale Ya, acá arriba hay gente Uno es abajo también Claro, son dos Y yo no tengo muchos mats ¿Tengo uno conmigo? ¿No te da uno? Es otro Es un duo allá Ok, más un duo acá ¿Tienes otro ahí? 25 white al otro Marto, uno Acá Ahí, estoy contigo Voy por este Guay, voy, voy Bueno, bueno Asciente, creo Ya Lo coniebro Full box Lo craqué, lo craqué Buenísimo, bro Venga ¿Qué? ¿Estás en modo demonio? ¿Estás en modo demonio, bro? Sí, estás en modo demonio, ¿eh? What the fuck Vamos a parque A ver si acabamos Tengo auto acá Dale, dale Cuidado, ahora Que gusto Hoy hay un torneo Echad de tríos De esa Hay que ser piqué A la mierda What the fuck Y me curó A la mierda Caer, caer Let's go Soy el mejor manejando, ¿eh? Ya aprendí Desde que tengo novia Aprendí a manejar Y si, te conviene, bro Conviene, conviene ¿Niaiaia me está hablando? No, me dice en mi chat Que me está hablando Niaiaia ¿Por dónde, men? ¡Uy! Lo conie... Bueno, lo tapé Todo high Ay, me caí, men Le puse todo, men Es mío Muerto uno, muerto uno Buena Eso Yo quería hacer un montaje Con esa canción Están buenos ¿Con la del daddy? Con la de gasolina, ajá Sí, están buenas, están buenas Es este uno, ¿no? Creo Sí, bro Y con calma también Pero el que tuvo más visita ¿Cuál es? ¡Oh, me vengo! ¡Riguel! El peor, men Sí, yo Sí, yo Vamos a Santi Vamos a Santi Tiene... ¡Oh, me vengo! Tiene... Eso es Santi No, eso es Whipping, ¿no? Ah, ni idea Ah, sí, Whipping Se atras, verá El de... Men, acá abajo te lo veo, verá Lo veo, lo veo 105, 105 Buena, buena, buena No Lo craqué Lo conie Buxeado, muerto Buena, buena No tengo un tiro ¿Qué hacían estos, men? No sé, estaban raros, bebé Vamos a salir ¿Vamos a Santi? Sí Está buggeado eso, creo Sigue ahí la cosa esa Bueno, me sigue apareciendo Que revivieron Alguien Ya, me sale Parece la cosa esa De Black Ops 2 En Zombies La caja No, es de acá de sal, tío ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, de acá A lo mejor se revivieron, creo Guau, está rebudeado Igual creo que va a haber gente, ¿no? Sí, sí, hay uno ahí enfrente ¿Dónde? Ah, no lo puedo marcar Me invito a Yelty Y bueno, sale Uh, me viene para atrás Viene un dúo acá No le pude dar, men 38 a uno 32 Muerto uno No es cierto, no Está muerto Yo te le pegué Un poquito de escudo No What the fuck No entiendo qué pasó ahí, men Yo tampoco, yo tampoco Pensé que lo había matado Pero la táctica Le pegué nada, literal ¿Tienes Big Cock? No ¿No? Pero tengo uno real, si querés Cuando nos veamos te lo doy No pasa nada Dale, dale No sabía que había Big Cocks en la vida real ¿Big Cocks? Sí, yo tengo uno ¿En serio? Sí Oh, qué No, Big Pots, digo No sabía, no sabía Ah, entendí mal, men Perdón, perdón, mala mía Estás traumado ya, creo, eh Le quiere detonar el culo al pobre Alish Dice Men, yo Hoy un amigo Tipo acá en stream Se declaró que es bisexual Así que ¿En serio? Diablo ¿Y le gustabas o qué? Nah, yo no Yo soy re feo, men Pero le gustan algunos hombres Pecia Está bien, bro Está bien, bro, obviamente ¿105? No, nada No, nada No, nada Voy a tener que ponerme a boriliar Porque si no la Lish Los mata a todos primero, men Allá se va el otro, me va No, nada Le cayó otro dúo, men Más kills, let's go Es tan cerca contra un dúo, eh Ya, ya, me voy a plantar porque me llenen Me están gorileando, bro ¿De 100? ¿Muerto? Muerto Uy, ¿what? Bueno Sí, le pegué Otro dúo, creo Cuidado 36 a uno Ya, le estoy yendo A ver, son todos ahí, creo, eh O uno No sé muy bien No puedo bajar, me caigo a pedazo ¿Te ve 30? ¿Te emplacé? ¿30? Ábrele, ábrele Ya, tiró el fuego y no podía Muerto, muerto una Bueno, me viene por detrás del otro a mí Lo veo, lo veo Eh, me dejaron white desde abajo, me pearon Ok, ok, ok Me viene entrando Bien, tío ¿Te pegué un ding? Ya, me estoy poniendo minis Está bien, está bien Pegué 80 Está tomando un ping, creo Estoy con vos Lo conee Estoy con vos ¿Y su box? Está coniado, está coniado, literal Bien Dale, dale Peleando, creo Mató a uno, su compañero Ok Ay, no, me caí Agarró una escopeta Opa, míralo Está con gana de matar Sí, sí, sí Lo veo con ganitas Lo pegué, chicos No estoy bien con el box Buenísima Agarró esta shark, Dani Dale Están peleando Aquí Pero un bouncer A ver A ver Estoy conmigo Estoy yendo recién, bro Estoy un poquito lejos ¿Hay más gente? Estoy conmigo Estoy conmigo ¿Tienes un bouncer? ¿Tienes un bouncer? ¿Tienes un bouncer? Vale Pone un bouncer aquí No quiero tomar tanto son Nada, chiquit ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Claro que sí ¿30 seamos? Sí, no es que no se... Creo que va a haber gente en parque o algo así ¿Qué significa add? Eh, anuncio Easy ¿Tú pones anuncios o no, Kot? Sí No muchos Pero pongo, sí, obvio Gano Ponele calme unos 60 nomás ¿Cómo? ¿Cómo te va este mes? Ah, men La verdad que ni me fijo en eso, loco Como no gano una mierda Ni me fijo Le pedí 75-1 acá Full box Muerto Venga Estoy lejos, eh Eh, que tampoco me suelo fijar Pero como yo también está mal Ah, estoy muy lejos, eh Ah, no se fue Ah, es un bouncer pa' irse Pensé que me... No Uh, me la cagué ¿Por qué? Ya hay snipe No, 36 wide ya ¿Por qué habría ahí, men? La idea ¿Dónde está la gente? Oh, hay gente peleando ahí Uy ¿Pongo un bouncer? Dale 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 Hey, men Pará ¿Te suscribiste, Visa? Otra aquí No, te lo habían dado hoy, ¿no? Pensé que te suscribiste ahora Y no habrá de 100 mensajes Te lo dieron hoy Me acuerdo clarito Parame Bro, estoy recibe llegando ¿Estás bien, no? Estoy bien, estoy chillin', estoy chillin' Ok, estoy con vos Estoy white What the fuck Estoy curando Chill, chill, chill Esto es toda su walk, fuck Ya, puedes salir acá, si crees Dale Vamos a rufearle Mi finish está por aquí Mi finish está por aquí, creo Te tiré Buena Por ejemplo, está reviviéndolo Quién sabe Escuché algo más, what? Sí, sí, sí Escuché una escopeta, eh Me reemplacé, era de arriba, sí Nos reemplazó de arriba Son dos, son dos Uh, tengo que salir de acá, men What the fuck Sal, sal, sal Ya, estiré afuera, eh Lo reemplacé Me va a reemplazar de arriba Me va a reemplacé 28 Mate a uno Lo craqueé a uno 48 white Muerto, muerto Nice, nice Tomo un big si querés Dale Edítale si quieres Está bien Ya, hay que salir de acá, men Sí, sí Agarro high What the fuck ¿Por qué no me lo...? Pegué a 50 a uno En mi box Estoy bien 26 en mi box 25 40 Muerto, muerto 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 60 40 Muerto 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 No, te minis Y he hecho esto Toma el picante Toma el te logro Dale, dale Digis Se ganó Easy Dos más Tampoco creo que sean muy buenos La verdad ¿Tenés bouncers? Sí, tengo 10 ¿Quieres? No, yo tengo Tengo 10 Dale, dale Ahí están Mirá Se están peleando ¿What? Se están peleando Ya, se están peleando Con Rocket Me la mató Se van a matarlo Ah, te crees hábil Con el Rocket ¿Eh? A ver A ver ¿Qué quiere ahora? Creo que va a ganar Creo que va a ganar A ver, a ver Mirá, mirá Está ahí Está tremendo No gusto What the fuck Se mata solo Ven, se pegó El Rocket Sobró A pico A pico A pico Dale, dale, dale Pobrecito Ven Está abajo creo Sí, está abajo Está abajo Acá, acá Conmigo Se está curando aquí Se está curando aquí Le reemplacé Entro, entro ¿Qué hace ese, ven? Dos veces No Le valió Literal, bro Ya sabía que estaba muerto ese A la bestia Lili, bro Y es Es fácil Gracias a los 5 bits, bro Gracias a Gini también Por los 10 bits, hermano